hola a todos este es andy de mooncake visuals y en este tutorial es básicamente vamos a iluminar esta escena osea es el resultado final de lo que vamos a hacer hoy yo puse en los links a la descripción pero los links de descarga para que descargue la escena inicial sin luces y básicamente tengo que aclarar que este tutorial no contiene ray tracing todo es luces precalculadas o sea es básicamente el flujo de trabajo que yo utilizo para iluminar mis escenas otra cosa esto no es o sea este es el método que yo utilizo no quiere decir que es el único o que no habrá algo mejor pero básicamente es como yo trabajo bueno los enlaces para descargar este ser está en la descripción van a tener dos versiones una de axímetry y una para un real o sea para el editor normal de un real así que pues nada empecemos bien cuando ustedes descargan el archivo el proyecto este es el set que tiene o sea este es un set no tiene luces pero si tiene materiales como pueden ver básicamente esto es lo que vamos a iluminar el resultado final será lo que vimos al iniciar el vídeo me gusta vamos a empezar por agregar lo que son spotlights o luces de cono estas luces tiene como radio del cono y bueno en la configuración vamos aquí el radio del cono el radio que va a abarcar la luz y eso básicamente como pueden ver tienen tres tipos de luces que son la estática que la estática básicamente es totalmente precalculada y no se puede modificar cuando el programa está corriendo también tenemos la station air y que ésta se puede modificar solamente la intensidad y el color cuando el programa esté corriendo pero no moverla y el nuevo bolso luces que no son que son en tiempo real o sea no son precalculadas eso se puede tanto mover como cambiar intensidad y color me gusta la iluminación general usarla station air y como para crear como como el overall de la luz básicamente la pago la sombra porque no es que la necesitará mucho pero sí bueno básicamente déjame configurar aquí la 90 pueden incrementar la intensidad bajársela como sienta a gusto voy a duplicar con alterna pueden pues a presionar 10 y mueven y eso va automáticamente a duplicar lo que tengan seleccionado cabe mencionar que de station air y solamente pueden tener cuatro sea por nivel no pueden tener más de cuatro eso es una de las limitaciones yo puse está aquí básicamente porque es donde va a estar nuestro talent el apago las sombras en caso de que no necesite y si ok ok bueno voy a pueden ver que la escena tiene sus materiales pueden ver el molde para verlo sea sin iluminación solamente como el difusión como el bófer del difusión bueno vamos a crear otra luz para ayudarnos en el techo un poquito vamos a derrotar 180 perfecto vamos a moverla hacia abajo no quiero sombras perfecto bueno ahí pueden ver que ya tenemos básicamente la luz de colocada pero ahora hay que dejar que la iluminación global haga su trabajo sea los rebotes de luz vamos aquí al menú build y se seleccionamos la calidad en este caso lo voy a poner en preview porque simplemente para yo tener una idea de cómo va a quedar ya el resultado final lo cambiamos y procedemos a dar clic en build light perfecto ya no hay ahí pueden ver ya como tenemos la iluminación global como quedó así ya se va viendo nuestro set puede ser que ustedes tengan esa columna de aquí negra y yo la tengo blanca pero básicamente solo van a ser más seleccionar el primer slot del material le dan a lupita para buscar y seleccionan ahí va a estar negro seleccionan el blanco y simplemente le dan a la flechita bueno abajo en el material no en el mes pero así se va viendo nuestra escena ya pueden ver como los rebotes de la iluminación global hicieron como que ya la luz aclaramos aclarar entonces lo que voy a hacer es vamos a añadir un post proceso los procesos a los procesamiento vamos a ponerlo en infinito para que afecte la escena completa donde dice post procesar y marcamos infinito y seleccionamos la parte de iluminación global como pueden ver aquí podemos cambiar el color de la iluminación global o sea los bounces generados en la calculación y también la intensidad como pueden pero eso solamente va a afectar a la iluminación global o sea los rebotes en sí no es que se está modificando las luces ni nada por el estilo como le decía las luces en stationery después de precalculada pueden modificar la intensidad o incluso el color si fuera estática no podrían hacer eso si lo hacen tendrían que recalcular la iluminación por eso es que para la iluminación general así yo tiendo a usar stationery perfecto vamos a ver si todo bien bueno pueden ver que tenemos esas sombritas esos contact shadows esos sombras de contacto que nos generó generadas en el light map bueno se ven bien realmente pero como tenemos el build en preview no es que están a su máxima calidad si vamos por ejemplo aquí en optimization en light map density ok light map density ahí pueden ver como eso eso es prácticamente el v que se usa para el light map o sea entre más pequeños son los cuadritos más detallado es el light map pueden ir en details lighting y cambiar el light map resolution normalmente para el suelo uno lo va poniendo sea mayor valor para que tengan más calidad donde haya por ejemplo sombra de contacto como esta en esa pared entonces yo voy la modifico resultado 56 entre más o sea entre más simplemente más tiempo le va a durar el build de la luz pero va a salir con más calidad las sombras en este caso ya bueno me gusta como me gusta como se ve realmente y así ya yo podría poner mi calidad de luz en producción que es para que salga máxima calidad lógicamente va a tardar más vamos a word settings a la configuración del nivel vamos al apartado de light más vamos a configurar unos parámetros aquí la escala la pongo en 0.5 menor es más calidad pero más tiempo o sea el número de bounces de la luz indirecta lo pongo en 10 bueno básicamente el sky bounces es cuando tenemos esta luz un skylight pero como no hay un cielo sea afuera como ven eso simplemente la luz del escenario realmente no lo necesito sea lo dejo así la calidad tiene que ser prácticamente la pongo en dos pero como la división de eso entre entre uno entonces ese resultado es el que se pone en el level de scale y aquí en indirect lighting smoothness tiene que ir en pasos pequeños por ejemplo 1.1 1.2 ya yo lo puso 1.5 porque eso es el eso prácticamente son los valores que yo tiendo a utilizar entonces ahora sí vamos a hacer el build de nuestra luz en producción y vamos a hacer el build y así se ve nuestro nivel con la nueva configuración puede ver que tenemos mejores contactos o sea mejores sombras con más calidad o sea esos sombras de contacto se ve mucho mejor en todo ese efecto como de oclusión ambiental vamos a ver pueden ver aquí también que tenemos materiales emisivos o sea como neón pero eso no están afectando la iluminación global entonces podemos hacer realmente que la que la afecte pero tenemos que asegurarnos que sean estáticos para hacer eso simplemente vamos a seleccionar estos que tienen materiales así como neón incluso las pantallas podrían podrían afectar pero en este caso yo lo voy a seleccionar todo lo que tengo un material emisivo vamos a ver ok creo que falta uno aquí está aquí está bien una vez lo tenemos seleccionado vamos en nuestro panel de detalles a la sección del item de nuevo y simplemente marcamos use emisive for static lighting eso lo que va a hacer es que son emisivos afecten la luz global que estamos precalculando pero una vez hecho esto tenemos que proceder a hacer un repito de nuestra iluminación así que de nuevo build light only ok una vez ya tenemos nuestra iluminación calculada pueden ver que incluso ya tenemos estos rebotes de luz bueno aquí se ve súper feo eso es un problema de normal que yo corregí en el mes ustedes no van a tener ese problema pero ya yo lo corregí como voy a recibir aquí vamos a aumentar un poco la intensidad para que tenga un poco más de calidad recuerden que entre más o sea entre más le ponga más duro el render pero voy a reseleccionar esto y luego también pueden bajarle la intensidad que va a tener o sea es emisivo esos neones o material emisivo pueden bajar la intensidad vamos a hacer un build perfecto bueno aquí bien bueno sigue con ese problema como dice usted no va a tener ese problema porque me voy a arreglar ese normal eso es un problema del mesh pero como pueden ver ya está o sea el emisivo está afectando nuestro light se lo voy a desactivar por ahora pero si se fijan en los demás miren como hay rebotes de luz en el suelo e incluso en las paredes algo que puedo hacer que podemos hacer vamos a decorar también que me gusta mucho esta parte básicamente yo tengo estos blueprints de luces los cuales también están en su proyecto eh ustedes lo que pueden hacer es tomar estas luces yo ponerla por el techo o por todos lados estas luces son totalmente configurables eh básicamente son blueprints actores ustedes la pueden modificar a su gusto pueden cambiar el color de la luz que va a cambiar tanto el emisivo como el de la luz la rotación del cuerpo la intensidad de emisión me gusta hacerla un poco alta para que normalmente entre 25 y 35 para que venga el efecto del bloom osea como ese ese glow eh bueno básicamente voy a hacer un freestyle a ponerlas por lo que quiera y bueno básicamente ya así se va viendo nuestra escena solo puse unas cuantas de esas pueden ver en el piso puse algunas tienen de estas beams o como lo llaman también bien con también son bueno son pueden animales en el ciclo usando estos parámetros pero es más manual que otra cosa yo la uso más para decorar o sea la pongo ahí para decorar por así decirlo estas luces son al ser emisivas tienen ya o sea afectan la iluminación global por eso tendrían que hacer un build de la luz otra vez perfecto ok una vez hecho ya pueden ver como se va viendo nuestra escena o sea tenemos todo casi listo pueden ver también que tengo este deco esto es como una bueno una postalita estampita como le quieran llamar básicamente también le va a ayudar mucho la decoración yo las utilizo mucho este es un blueprint que yo creé o sea que también es totalmente customizable o sea personalizable pero tienen que ponerla siempre orientada a la superficie donde quiere que se proyecte por ejemplo aquí miren como se proyecta entonces yo lo que hago es que la roto o sea girar la 90 grados y ven como se proyecta sobre la superficie eso es lo que yo utilizo también para poner logos y eso o sea adelante crearemos un tutorial de cómo utilizarlas también el tamaño solamente en y y en z es muy importante porque el tamaño de x lo que hace es fíjense que eso tiene como una cajita esa cajita verde miren cómo le va el tamaño esa cajita en ese eje si yo la muevo y la despego de la superficie deja de proyectar una vez la cajita entre en contacto con la superficie es que empieza a proyectar y para eso es el eje x como para ver qué tanta o sea que estas distancias que va a empezar a proyectar pero bueno si se ve la escena ya si todo bien vamos ahora seleccionar nuestro por nuestro post procés y vamos a nuestra exposición vamos a hacer yo la aceteo siempre en uno a uno o sea la más que se quede así fija y ya cualquier cosa yo lo hago con modificando el parámetro de la compensación o sea que lo tenemos más acá arriba ahí podemos simplemente bajar o subir la exposición hasta que esté a nuestro gusto perfecto perfecto uno uno no no bueno creo que está bien ahí me gusta bueno sí otra cosa vamos a nuestro bloom un método me gusta añadirle este toque y cambiamos estándar a convolution y miren como tenemos ahora este este bloom súper cinemático y se ve súper bien me encanta o sea el efecto que le da a las luces le ayuda muchísimo a los escenarios como pueden ver bueno hay un rebote muy grande de la luz le voy a bajar la intensidad de la luz en signo de la emisión porque son dos parámetros diferentes intensidad o sea porque uno afecta el cono de luz y el otro afecta solamente la emisión tenemos como pueden ver las pantallas tienen su material que simplemente modificar ahí la textura que quieran que proyecte esa pantalla y bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente añadir algunas reflexiones para la pantalla vamos aquí buscamos sphere capture reflection ahí la tenemos la ponemos una grande que ocupe la escena o sea que ocupe el escenario completo con el radio incrementamos o sea lo seteamos hasta que ocupe el escenario completo luego la duplico para o sea ya con el radio más pequeño donde yo necesite o sea donde necesiten más calidad de las reflexiones por ejemplo frente a las pantallas y eso lo pongo frente a esta pantalla incremento el radio vengo duplico recuerden con alterna y lo dejan presionado y lo arrastran y se va a crear una copia y lo mismo otra vez para estas dos y como ven después que añadimos nuestro sphere capture necesitamos hacer un build de estos solamente vamos a nuestro menú de build y le damos a build reflection captures y esto es rápido bien bueno ya ahí tenemos nuestro set con las reflexiones espero que les haya gustado el tutorial no olviden suscribirse recuerden que pueden descargar los archivos los enlaces están en la descripción pueden darse un ojito por la tienda yo estaré trabajando en más sets y más tutoriales así que chao